¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¿Qué vuelve mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es chicos, el día de hoy vamos a estar en una partidita Ya sea bien en la modalidad casual o bueno, de modo casual Porque pues bueno, ya saben que últimamente me cuesta más trabajo El poder ya sea bien ganar una partida igualada con los equipos que me tocan Porque bueno, a veces te tocan equipos buenos, a veces te tocan equipos malos Y la verdad es que el día de hoy, la verdad, quisiera pasarme a lo súper genial No quisiera hacer corajes, no quisiera estresarme en lo absoluto Así de que vamos a echar lo que es una partidita casual Y vamos a ver qué tal nos va Ya que pues bueno, ya saben, o bueno, creo que siempre les he comentado Que mis agentes favoritos, en este caso de defensa Sería lo que es Valkiria Pero no en todos los mapas puedes usar Valkiria Porque pues bueno, no en todos los mapas podemos poner ya sea bien cámaras que nos funcionen al 100% Entonces bueno, mi agente favorito atacante Pues bueno, realmente no tengo un agente favorito atacante Y me gustaría jugar ya sea bien con Dokaevi Ya que bueno, Dokaevi también te ocupa lo que son las cámaras Lamentablemente, bueno, hay cámaras que tenemos que andar rompiendo Pero pues bueno, si llegamos a poder a tener algunas cámaras Pues bueno, estaría mucho mejor Pero yo creo que en modo atacante estaremos jugando ya sea bien con un operador aleatorio Así de que, pues venga chicos Vamos a jugarle Que por cierto, no estaría nada mal también en defensa jugar con operadores aleatorios No estaría nada mal Pero bueno, vamos a ver chicos Vámonos directamente a lo que es la partiduka Así de que, nos vemos en el gameplay Pues bueno chicos, ya estamos dentro de lo que es una partiduka Una partiduka, perdón, una nueva partida Creo que es una partida empezada Pero creo que es apenas acaba de empezar La verdad no lo sé, vamos a ver Estoy en progreso todavía Ya saben que todavía se queda como aquí un buen rato Ah, no sé qué show Ok, creo que hablan español los confis estos Creo que hablan, creo que hablan Oh no, ok, vale, ya, ya, ya están Están en la ronda 1 Están en la ronda 1 Vale, vale, acaban de empezar de hecho, vale Perfecto, acaban de empezar Acaban de empezar lo que es la partiduka, vale Vale, vale, vale A ver, vamos a ver estos confis Vale A ver, vamos a ver Vamos a ver qué hace What? ¿No se murió? Entro, entro, entro ¿No se murió? Nah, güey, ahora sí me tocaron Puros rangos, puros rangos bajos, chicos Vale, vale, vale Pues bueno, ya ni modo A ver, vamos a ver este compi 133, güey Es cum Es cum Vale No disparé Dice Es que no lo vi por el escudo Yo dije Le estoy apuntando el escudo Cuando ve la cabecita arriba No más, güey No disparé Dice Vale, vale, vale Pues bueno Vamos a ver qué podemos hacer, chicos Vamos a ver qué podemos hacer ¿Sabes qué? Vamos a jugar con Valky Yo hubiera tenido el cometa Tal vez lo pasaba más rápido Sí Loco, y es la segunda vez Que yo juraba que me iban a matar Porque me tardé con cojones A apuntarle con la pistola Tú me diste Vale, vale, vale Ya no puedo Ya no puedo agarrar a gente aleatorio Nosotros Más que yo Y él y Abby Nos compramos los patitos Cada uno Todo distinto ¿En serio? Yo tengo uno, yo creo ¿Cuál? Tienes el de... ¿Cuál? El soldadito El soldadito Ah, ese es el Candy tiene Quería botar el ton distinto Falta el del... Falta el del otro Hay cinco, exacto Bueno, chicos Venga, vamos a ver Qué tal nos va lo que es En la partiduca, ¿vale? Vamos a ver Qué tal nos va lo que es En la partida Vale, reforzamos Esta zona de aquí Que es la principal Que debemos de reforzar Ninguna otra Igual deberían de reforzar Esta zona de acá Pero es que la verdad Ahí mínimo Si te ocupas Bastante refuerzo Sinceramente Vamos a poner una cámara Ahí, ¿vale? Perfecto Que nos va a cubrir Precisamente Nos va a cubrir Nos va a cubrir Esta zona ¿Vale? Vamos a poner otra cámara Vale, vamos a poner otra cámara Que precisamente Nos va a cubrir Esta zona Y ¿sabes qué? Voy a poner Esta cámara aquí Bueno, es que la verdad No sé dónde poner esta cámara Me gustaría ponerla acá De este lado Precisamente para que Me esté cubriendo Pero yo creo que La voy a poner aquí Más o menos ahí Espero que no me abran Aquí el hatch, señores Espero que no abran el hatch Porque si abran el hatch Ya me torcieron Vale Ok Normalmente suelen salir Por aquí Normalmente suelen salir Por esta zona Vale Ok Ok Creo que acaba Sí, 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 sí No los marquen Compis No los marquen Vale, vale Están en la parte de arriba Lo más seguro Es que me abran aquí O sea Me pueden abrir aquí Pero si Bueno, si mal no me equivoco No se pueden asomar Precisamente para ver Si me pueden ver De frente Porque hay una pared Entonces en dado caso Tendrían que aventarse Tendrían que aventarse Para ver Bueno Tendría que ser así como que Pues a la suerte Vale Sí, todavía hay gente Allá arriba No lo alcanzo a ver Sinceramente Oh, vale, vale, vale Están allá arriba ¡Uy! ¡Qué hable, son dos! ¡What the fuck! Men, pero apenas Quité la cámara Ok, ya se bajó Ese compi El compi se bajó Del lado de la ventana De aquí al lado Vale, vale, vale Vale, sí Ok A ver Vale Dice el compi Que necesita ayuda Vale Pues ahí está la ayuda Vale, vale, vale Creo que todavía está Del otro lado Creo que está por aquí Ahí estamos Perfecto No lo puedo creer Güey O sea Estos compis Estos compis No saben ni qué onda Con su vida Vale, vamos a dejar Que nos agarre Agente aleatorio La verdad No sé qué tipo de agente Nos vaya Pero bueno Pero bueno Hay que dejar que nos dé Lo que es un agente aleatorio No te vayas Escopeta Si escoges a Yaka No te vayas Con escopeta Dice Que no disparas Y no queremos Y no queremos Oye Estos son los que Pero qué dice El mano Yo siempre voy Estar contigo El mano Y no queremos Me ha tocado Termita Vale Chicos Me ha tocado Termita Me ha tocado Lo que es Termita Vamos a ver Qué pedo Igual Igual y Termita En este tipo De mapas Igual Termita Funciona muy bien Porque de esa manera Pues bueno Les podemos abrir What the fuck O sea We Me está disparando Con su pistola No me da Me arroja La granada De impacto No me destroce El drone No bueno Para mí Que era la caveira No, no creo que Haciendo la caveira Era alguien con pistola Igual para mí Que era la Esta Igual para mí Que era la negra pelona Para mí Que era la negra pelona Vale Hay Valkyria Era lo más seguro Sinceramente Era lo más seguro Que hubiera Valkyria Pero Pues bueno En este tipo de mapa Por lo menos Creo que ya sé Más o menos Por dónde pueden poner Las cámaras Así que bueno Hay que tener Un poquillo de cuidado Vamos a bajar Por esta zona Que precisamente Es la zona Donde están La parte de arriba Que es así como Aquí precisamente Es que no recuerdo El nombre Pero son como Un tipo canales Un perro Un rollo así ¿No? Vale Normalmente luego Suelen aparecer Por esa puertita Por si alguien Llega a bajar Vamos a ver aquí Si no hay alguien Vale Vale No hay nadie ¡Perfecto! ¡Hijo de puta! Vale 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 Es que Es que no sé Vale Creo que ya no está El puñetín este Y la verdad Necesitaría que Twitch Me ayudara Ok Era de esperarse Era de esperarse La verdad Ya sabía Que me iban a atorar Por la izquierda Sinceramente Ya me esperaba Que me atoraran Por la izquierda Pero es que Mira el compa este Mira Es que nadie baja Mira Todos están ahí arriba Por Dios O sea Fui el único Que bajé Junto con Maverick Fui el único Que bajé Junto con Maverick Es que nadie baja O sea No lo puedo creer De verdad Que no lo puedo creer En serio Vale Vale Vamos a confiar En lo que es En el equipo Vale Esa cámara de Valkyria De plano No bueno O sea Los compas No quieren perder Pero tampoco No hacen nada Los compas No quieren perder Pero tampoco No hacen nada What the fuck Me La verdad Es que eso Está medio complicado No queremos perder Pero tampoco No queremos hacer nada No nos queremos Aventar Porque Quedas Y me matan No lo puedo creer We We Tenías a la Valkyria Ahí Compa Ah Pues con razón O sea El brother este Ya está dando vueltas Por todo el mapa Y este carnal Todavía no puede Ni bajar We No mames No 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 Es que eso No Chicos El nene No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Falta 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 Libby Y está dentro Del objetivo No Mames Pues sí Brother Droneale Brother Mira Te están viendo Por la cámara La verdad Es que No lo puedo creer No No lo puedo creer El compi No lo puedo creer El compi Mira Nada más O sea A veces A veces No entiendo Chicos Cómo pueden Tener un KD Tan alto Y fallar Tantas balas En serio No lo puedo creer No puedo creer Que tengan un KD Tan alto Y que fallen Tantas balas De verdad Vale Vamos a jugar Y ese bien Con otro Operador aleatorio Vamos a esperar A que nos de lo que es El operador aleatorio Chicos Y bueno Ya conforme a eso Vamos a ver Que show La verdad Es que Es que de verdad A mi Yo odio Las malditas escopetas De verdad Las odio A morir Hay juegos Hay juegos Donde pues bueno Obviamente Si dices Bueno Aquí se requiere Lo que es la escopeta Y ese pedo Obviamente Si se requiere La escopeta Pero hay otros juegos Donde pues realmente No wey Hay juegos Donde puedes Por ejemplo Como este Que puedes agarrar Lo que son Las armas automáticas Pero prefieren agarrar Las escopetas Wey Porque las escopetas Obviamente Wey Te matan de un disparo Pero ahí La verdad Yo no se como Revento a Clash La verdad Yo no se como Revento a Clash Sinceramente chicos Me ha tocado La Frosty Y eso me agrada Ah este Vale 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 No mames Revento bien Cabrón A la A la A la Clash Ahí Con La neta Vale Perfecto Sabes que La voy a poner Acá Porque lo primero Que hacen Es Entrar Y retroceder Eso es lo primero Que hacen No le puedo No bueno Vamos a ponerla aquí Vale Ya cayeron Quiero yo creer Que cayeron En el elevador No lo sé Si Acaban de meter Drone Si 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 Acaban de poner Drone Ahí Vamos a marcarles Que están Ahí Vale Cerramos Esta De aquí Perfecto No cerraron Esta De aquí Chicos Uy 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 Vale Perfecto Me han detectado Creo que había otro drone Por ahí No lo sé No cubrieron Esa No No reforzaron Ahí Donde se den cuenta Que está Que no hay refuerzo Ahí Donde se den cuenta Que no hay un refuerzo Ahí Van a entrar Por ahí Chicos Ok Ok Si 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 Están por el elevador Lo sé Vale 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 Creo que no se dieron cuenta Creo que no se dieron cuenta De la trampa De ahí De pros Es igual Puede ser algo Para nuestro favor Vale Vale Se lo acaban de chutar Vale Rompió mi Rompió mi Trampa Vale 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 Ok, 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 ok Vale, 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 vale Esta la ganamos, eh Esta la ganamos, eh, chicos Nada más era para espantarlo Nada más era para espantarlo, chicos Nada más era para espantarlo, güey, para que no plantara Bueno, pues nos hemos hecho cuatro vaguitas Espantamos al enemigo Para que no plante Creo que ha sido una muy buena partida, chicos Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super like Ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno, te invito a que te suscribas al canal Para que no te pierdas ningún gameplay Que estaremos subiendo posteriormente Ya que aquí encontrarás variedad de videojuegos Muy bien Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima confis Recuerden seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que se divierten Con el Rainbow Six Pero bueno Rainbow Six es de los juegos Rainbow Six es de los pocos juegos Que saca Tu toxicidad Rainbow Six es de los pocos juegos Que saca El El tóxico que traes dentro Chicos De verdad Cuando juegas igualadas Rainbow Six saca Lo peor de ti De verdad Bueno chicos Hasta la próxima Chao, chao No mames Bienvenidos a la próxima